Después de varios días de desaparición se encontró el cuerpo sin vida de un hombre con alrededor de 33 años de edad en una quebrada ubicada en la entrada de la vereda San Carlos. La semana pasada, más o menos desde el 20 de diciembre, estaba desaparecido y vinieron a dar la información de que ya lo habían encontrado unos pescadores el 25 de diciembre. El cuerpo de bomberos realizó la debida valoración del oxiso en compañía de la Sijín, llevando a cabo su extracción. Lo encontramos en estado de descomposición, estaba entre la cañada y procedimos a sacarlo las unidades con las que íbamos. Hay un cuerpo sin vida de sexo masculino, semidernudo, este hecho tuvo lugar en la vereda La Cartagena, de jurisdicción de acá del municipio. Es una persona de 33 años, aproximadamente 1,80 de estatura, una persona delgada, este es trigueña. Por tal razón se envió a Medicina Legal de la Ciudad de Medellín para su plena identificación, para poder darse una noticia a la familia de esta persona. El procedimiento tuvo que ser en la Ciudad de Medellín, ya que se encontraba en estado de descomposición, no lo lograron recibir ni en Betulia, que es donde se está llevando, a causa de que no tenemos morgue aquí en el municipio, tampoco en Andes lo recibieron. Queda en manos de las autoridades el traslado del cadáver a la Ciudad de Medellín, para identificar la víctima y las causas de su muerte.